¿Qué pasa con Raúl Zajama? Y Aurora Choque, bienvenidos y gracias por acercarse. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, primero esto, el balance de estos días, ¿qué han logrado? Han hecho muchas gestiones, han entablado vínculo también directo con el Gobierno Nacional, ahora vamos a profundizar, pero ¿qué resultado les dieron estos días aquí en la Ciudad de Buenos Aires? El decreto, digamos, bueno, para mostrar uno de los resultados. Casualmente, hoy hemos hecho público acá en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, este decreto que firmó el Presidente de la Nación, que se titula Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy. Bueno, esto más bien es una de las muchas cosas que estamos planteando al Gobierno de la Nación Argentina para que se interese, digamos, no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, al Congreso de la Nación específicamente por estas graves situaciones que están ocurriendo en Jujuy y que están relacionadas casualmente a esta sanción de la Reforma Constitucional en junio de 2023 que hizo el Gobierno de Jujuy, que nosotros desde la parte indígena, desde las comunidades, decimos que es ilegal e inconstitucional, por cuanto habiendo 400 comunidades cuyos registros obran, están en oficinas del Gobierno de Jujuy. El Gobierno de Jujuy ha violentado las leyes argentinas al no cumplir con la Ley Nacional 24.071 y al no cumplir el convenio. ¿Y cómo se cumple este convenio? Haciendo la consulta. No lo digo yo, no lo dice ella, lo dice la Constitución y las leyes nacionales argentinas. Y el Gobierno, en este caso provincial, es el primero que tiene que cumplir. Ellos tenían, antes de aprobar ese texto, tenían que hacer el procedimiento de la consulta a las 400 y pico de comunidades indígenas. No lo han hecho, por eso hacemos público, por eso las personas, los ciudadanos que son de las 400 comunidades, han ocupado las calles, los caminos, todo lo que circula en la provincia de Jujuy a partir del 16 de junio a los fines de manifestarse pública y pacíficamente y dentro del ámbito del artículo 14 de la Constitución Nacional, decir, estamos disconformes y rechazamos esa reforma constitucional y, como lo dicen públicamente tanto los escritos como la palabra de los hermanos, nosotros planteamos que esa reforma constitucional tiene que ser nula porque así nos expresamos los ciudadanos de la provincia de Jujuy. Y a eso, bueno, se han agregado otros sectores. Podemos decir que en total la ciudadanía en general de la provincia de Jujuy se ha expresado, hubo casos de violencia también y estamos planteando los ciudadanos de la provincia de Jujuy que a los fines de que haya una paz en la provincia de Jujuy esa reforma tiene que anularse. No sé quiénes tendrán que anularla, cómo será, por eso hemos venido a tocar las puertas del Congreso de la Nación, a tocar las puertas de los ámbitos del Poder Ejecutivo. Bueno, Aurora también podrá contar, digamos, de las gestiones que hemos hecho, con quienes nos hemos entrevistado a estos fines. Sí, sí. Recibieron también muchas muestras de solidaridad, muchas organizaciones, organismos se han acercado a la CAMPE y los han acompañado a las gestiones, ¿no? Sí, gracias a eso, porque primeramente cuando hemos llegado ahí hemos sentido muy fiero porque nadie no ha esperado listos así con baños o con comida, nada. Y bueno, después ya hemos superado todo eso, bueno, ya era para ir a buscar una solución porque nuestros hermanos pasan todo y nosotros mismos pasamos mal en Jujuy. Así que venimos y después ya hemos ido a la Corte Suprema. Claro. Primeramente porque sabíamos que él no está haciendo justicia, que queríamos tener audiencia, tampoco no nos daban, no salían decirnos, mira, no, no está el papel o no, o no, este, falta todavía nada, no nos atendían ni para nada. Después hemos tenido que ir a los diputados y después hemos ido al presidente también y a todos los días al presidente todos los días y después aún ya nos atendió el presidente y nos ha dicho que no se puede intervenir así la provincia, Claro. Y entonces teníamos que seguir los pasos, bueno, así para no cometer el error que ha cometido el Morales violando todo. Así que tendremos que ir por el camino que corresponde sin violar ningún derecho. Así que... Bueno, este decreto que mencionaba Raúl, que salió publicado en el boletín oficial en las últimas horas, habla de la creación de una comisión para investigar los hechos de represión y de violencia institucional para receptar las denuncias y fue parte del compromiso que asumió el presidente en la reunión que mencionaban recién. Preguntarles cuál es la situación al día de hoy en la provincia de Jujuy. Bueno, la situación en la provincia de Jujuy continúan las medidas, digamos, de protesta, continúan los cortes también en algunos lugares como Abrapampa, como La Quiaca. No sería correcto llamar los cortes, sino son factores de protesta de los ciudadanos a los fines de informar a los automovilistas, a los que están cruzando, digamos, en ese momento la ruta. Señores, estamos acá en la ruta expresándonos por estas razones, en este caso, y contra la reforma constitucional. Están los hermanos, están en la ruta 40, están en Coranzuri, ¿no es cierto? Sí, en Coranzuri. Otros lugares también cerca de Susque, pero principalmente en Abrapampa y en La Quiaca. ¿Cuál es la cuestión? Primero, notamos que no tenemos eco como ciudadanos, como pueblo, parte del pueblo de la provincia de Jujuy, con el actual gobierno de la provincia de Jujuy. El señor gobernador actúa como si no existiéramos, pero esto es recurrente, porque anteriormente, cuando él decide ir y licitar áreas y ofrecer a las empresas extractivistas, áreas, digamos, donde supuestamente hay diversos elementos, minerales, recursos, el señor gobernador no puede olvidar que ahí vive gente, en este caso, las comunidades indígenas. Y si no viven las comunidades, están personas que han vivido ahí desde generaciones anteriores. Y con esta sanción de esta reforma constitucional, estas personas están en situación de vulnerabilidad, de que venga una empresa y les diga, bueno, me han dado permiso acá, así que, señores, esta familia, por más que hayan vivido tres, cuatro generaciones, afuera. Entonces, eso vemos que es, no solamente, es más grande que, más grave que una falta de respeto. Es un grave caso de violencia en contra de los derechos que tenemos como ciudadanos acá en la República Argentina. Creo que hay que invitar a la provincia de Jujuy, tanto al Poder Ejecutivo, en la figura del gobernador, como también al legislativo, de que, por ejemplo, se dejen de sancionar leyes que son contrarias, que nos afectan a nosotros, a los habitantes. Ella vive de Susque hacia el norte. Hay muchas personas, recuerde que le dijimos que hay 400 comunidades que viven en esos lugares y no de ahora. Y nos agrega, también ponemos acá en la mesa de que nuestra Constitución Nacional habla de que somos preexistentes. Muchos de nosotros tenemos un ancestro registrado en alguna iglesia de ahí de Humahuaca, de Casabindo, etc., antes de 1810. Entonces, no es la cuestión también de medirnos la argentinidad. Es para demostrar, digamos, poner en la mesa que no pueden obviarnos, dejarnos a un costado, no pueden invisibilizarnos. En los actos de gobierno que realice la provincia de Jujuy, tenemos que estar presentes porque dice la Constitución que tiene que hablar con nosotros. El convenio 169, que la Argentina firmó en la OIT, hace ya bastantes años, dice que tienen que hacer la consulta. Pero esto no es solamente eso, son los casos de violencia que hubo contra las personas, de la cual Aurora va a relatar algunos casos de violencia en las cuales los hermanos han salido lastimados. ¿Aurora? Sí. Es cuando hemos venido a tomar la ruta y hayan salido todos, dos hermanos rompelojos, valiados por 40 balas, en todo que está para operarle el riñón y a todos teníamos balas. Aquí está una joven también que tiene sus balas, todos, balas, sus pies, así. Incrustado. Todo está sus piecitos con balas. Y a mí también me han pegado con balas, así que me han tirado gas, todo eso, ¿ves? Claro, claro. Nos vivimos como una guerra y que, ¿ves? Y así era fiero y es causa esa reforma. Por eso hemos venido, ya hemos levantado, aquí el presidente nos tiene que escuchar, nos dice, venimos para acá, que hemos pasado muchas cosas, nosotros hay por, por culpa de esa reforma que ha hecho Gerardo Morales. Y si no, no hubiéramos estado aquí. Después, bueno, ahora estamos también aquí nomás en espera de los que nos apoyen ahora los diputados. Claro. Y todos, todos así los cambiemos y nos serán cómplices ellos también. ¿Cómo siguen las gestiones o las actividades que tiene planeada el tercer malón? Bueno, gracias a ustedes por permitirnos expresarnos. Estamos esperando, digamos, estas acciones de esta reforma constitucional y no lo digo yo, lo dicen algunos constitucionalistas y abogados que saben de estas cosas, son contraria, es contraria a la constitución nacional. Eso nosotros lo hemos dicho muy humildemente, hemos dicho, parecería que algunos párrafos dicen que se tiene que cumplir la constitución nacional previo a cumplir la provincial, o sea, supedita el cumplimiento de la constitución nacional a la provincial. Entonces, consideramos que si eso está ocurriendo, porque ya lo están diciendo varios constitucionalistas, es deber del Congreso de la Nación defender la institucionalidad argentina. ¿Y cómo se defiende? Participando, interesándose. Hasta ahora no hemos visto que se haya las comisiones del Congreso que tienen que ver estas cuestiones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Comisión de Asuntos Constitucionales también tendría que interesarse por este tema, aunque sea ir y ver, a ver, veamos la constitución, qué es lo que dice, la analicemos a la luz, digamos, de defender el Estado argentino, el Estado de Derecho, la Comisión también de Población. Hay otras comisiones también por las cuales en su competencia muestran que se tienen que interesar. Entonces, esas son las puertas que estamos tocando esta semana a los fines, digamos, de que estas comisiones empiecen a abordar esta cuestión, porque esto no solamente ocurre en la provincia de Jujuy, vemos que los casos de violencia existen en otras provincias de la República Argentina y de repente hasta nos podemos poner a pensar cuando se habla de, por ejemplo, en el sur se dice muchas veces estos no son mapuches, no son indios, son del otro lado. Hay tiempos en los cuales en Jujuy nos estaban diciendo también esas cosas, que nosotros no somos acá de la Argentina, que vuélvanse a su país, que está volviendo a ocurrir ahora, estamos notando que está creciendo un discurso de odio promovido desde ciertos sectores minoritarios de la sociedad, los cuales no son lo que es el ser argentino. El ser argentino, este es un país grande, la Argentina le abrió la puerta a muchos descendientes de extranjeros y hoy, por ejemplo, está ocurriendo como lo que pasó hace dos semanas en Tilcara, donde un descendiente de italiano, de italiano, vino y nos quiso arrebatar y pisotear la bandera, la huifala, la que llevamos nosotros como símbolo de nuestra identidad indígena, aduciendo que no es la bandera, pero nos llamó la atención ese conflicto donde intervienen los descendientes de extranjeros y inmigrantes. Pero esto no son cargar las tintas sobre este personaje, este señor, sino llamar la atención a los medios, a las personas digamos que hablan de estas cuestiones a nivel nacional. No podemos promover un conflicto entre argentinos, no hay, tenemos que construir un país para todo. Nosotros promovemos, por eso invitamos a que se adhieran a esta cuestión del diálogo, no tenemos por qué estar peleándonos con los hermanos extranjeros o descendientes de extranjeros, creemos que este país se merece un mejor país, pero necesitamos diálogo y en este caso particular necesitamos que los señores del Congreso de la Nación en las comisiones que corresponda abordar estos temas que hemos expuesto nos digan señores, mañana estamos haciendo una reunión de comisión, los invitamos a que participen y iremos nosotros con nuestros papeles, con nuestros testimonios, como lo dice acá la señora Aurora que ha vivido en carne propia la represión y ha tenido los escopetazos al frente de suerte que ella no ha sido lastimada en ningún ojo por ejemplo pero que puede dar testimonio de esta situación que no tiene que existir en este país. me das pie para preguntarte por un hecho que tuvo altísima repercusión en los últimos días unos compañeros un matrimonio originario del tercer malón de la paz fue bueno agredido de alguna manera por una notera de un programa de televisión de Canal 13 eso generó mucho rechazo en redes sociales en la ciudadanía en general algunos reclamos de organismos de la Defensoría del Público del INADI y también bueno de alguna manera generó el efecto de la visibilización de la presencia del malón de la paz acá en Buenos Aires que balance hicieron de este episodio que sucedió en la pantalla de Canal 13 y muy lamentable porque nos venimos a enterar que hace unos años hace 8 años había una ley de medios parece que andaba porque nosotros hicimos una denuncia y por lo menos funcionó nos atendieron caminó un trámite por ahí pero ahora nos enteramos que no hay esa ley entonces como que cualquiera puede promover los medios son un factor importante para la cuestión de la democracia en este país y no se puede estar es mi opinión y de varios promoviendo estas cuestiones digamos que debido quizás a malos entendidos o a falta de información están generando estas cuestiones de violencia entre argentinos hay un costado de racismo y de discriminación a eso quería llegar también vemos que el INADI también parece que no está a la altura de las circunstancias porque hace tres años en Jujuy se hizo una denuncia en contra de un acto xenófobo discriminatorio en contra de las comunidades de la Quiaca Vieja el cual se hizo la denuncia pero el tema nunca caminó entonces si estas situaciones no caminan y estos casos en los cuales los medios no ayudan democráticamente a la construcción del país y estamos en una situación grave Aurora puede dar testimonio por ejemplo que los medios no nos llevan el apunte no nos dan espacio en Jujuy ahora no nada no nos dan espacio esos canales grandes grandes canal 7 no como estaba con tanta rato como salimos en la radio que es nacional la radio y nos dejan hablar siempre nos cortan nos cambian a otro nosotros tenemos horario cuando estamos en el campo en la peña entonces agarramos ahí con ya horario y vamos a escuchar nuestra radio a ver que está pasando a los pueblos indígenas y después ya no está en ese horario ya ya nos dan si la vez están hablando bien así yo no le corten no nos dejan escuchar nada así que estemos informados de ninguna manera nosotros hablamos siempre de un cerco informativo que tiene Gerardo Morales afuera de la provincia de Jujuy para que no se conozcan sus iniciativas políticas bueno es un personaje importante de la política nacional pero esto también ocurre adentro de la provincia si los medios también le dan cobertura a Gerardo Morales si a ellos si para él si sale todo y nosotros hay canales chiquititos nada más los canales no salen ninguna parte igual aquí también no han visto a los canales más grandes no hemos visto que han ido nos han esperado no hacen entrevistas no nada nada ni ahora en la conferencia de prensa tampoco no ha ido un canal grande que sea el más grande de aquí de Buenos Aires no nada así siempre estamos no sé qué pensarán ¿qué sentiste Aurora cuando viste estas imágenes con Wari Cantuta lo que sucedió en la televisión de Canal 13 en estos días no no la había visto la discriminación en contra de los hermanos eso que han hecho si estamos hemos estado bien es como cuando te hacen de menos que a vos también te ocurrió en varias ocasiones aquí a Buenos Aires también tuvieron episodios con los medios Aurora ha sufrido esto en algunos casos pero bueno ella no lo ha tomado así no le dio mucha importancia pero estas situaciones ocurren nos discriminan nos hacen de menos Aurora en muchos lugares eso sí ¿cómo sigue bueno el andar del tercer malón de La Paz acá por Buenos Aires? bueno hoy tenemos que ir a bueno hoy nos estamos organizando para ir a verlo al ministro le tenemos que este ¿cómo podemos decirle? este llamarle la atención al señor ministro pese a que es una autoridad y observamos digamos que de lo que se había hablado en la reunión hacia el borrador ya había algunas diferencias y cosas que texto de lo que se habló se perdió en el camino pero del borrador hacia el decreto también y de repente vemos que no hay nuestra una participación nosotros somos la parte afectada creemos que tenemos que tener un diálogo con el señor ministro con respecto al papel que no es tal cual lo esperábamos nosotros pero es un gesto muy importante del señor presidente con respecto al interés que él tiene en que esto se clarifique avance hacia una mejor digamos solución porque este es un tema grave que hace a la paz entre los argentinos vamos a hablar con el señor ministro para insistirle destacarle reiterarle la importancia de cuál es el objeto de esta comisión decirle mire señor ministro nosotros con todo respeto solicitamos que esta comisión vamos a sugerirle también las cuestiones que tienen que ver para un mejor desempeño de esto y luego también continuar el diálogo con los señores del congreso de la nación iremos a tocar las puertas para explicarles pedirles solicitarles como dije hace un rato respecto al trabajo de las comisiones después aurora también con respecto a seguimos la lucha continúa no si continúa la lucha hasta ver que se derogue esa ley y después vamos a hacer otros trámites también pero que nos favorezca a nosotros nosotros tenemos un reino para hacer para que nos favorezca las leyes para que favorezcan al pueblo indígena para que no nos hagan perder y que necesitamos respeto también de los del diputado senadores que nos apoyen Raúl Aurora muchas gracias y bueno seguiremos acompañando y difundiendo los reclamos del pueblo y de las comunidades de Jujuy también quería decir que el 5 es día de la mujer indígena y si vamos ya que estamos aquí en Buenos Aires nos vamos a hacer conocer cómo somos nosotros en el norte y vamos a marchar por las caídas gracias gracias a ustedes